Otra vez. Ok. Buenas noches. Por ahí me dijeron que teníamos que desarrollar la canción de Bahéma Pantelamá. Yo nunca la oíqué, nunca he sentido que que cantaba ni nada por el estilo. Y yo, ¿puedo cantar las canciones de Bahéma Pantelamá? Bueno, pues como que es algo que a mí la verdad no me agrada, ¿no? Pero, pues como pues era tarea y esto es un ejercicio para mi memoria también, que bueno, pues hay que hacerlo y nos vamos. Pero entonces dije, voy a elegir una canción que no sea de desamor, porque este, porque me gusta mucho el desamor, me gusta más el amor. Y entonces escogí una canción que como es una vivencia de Bahéma y nos ha pasado a nosotros muchas veces ya nos enamoramos y nos aferramos y perdemos, terminamos la relación pero como que no queremos terminarla y otra vez regresamos y otra vez y ahí nos vamos. Y así estamos. Esta canción es de esas como que ya se fue y ya lo volví a aceptar y ya se volví a ir que vengan las luces que quiera total yo a él lo voy a hacer total y como sea. ¿Sí? Pero bueno, no es mi caso. Sí. Ok. Yo se va y doy vuelta a la hoja y que vengan que sí. Y lo voy a amar tanto o más que al otro. Ok. Muy bien. Con ustedes, con un beso. He tenido morir por no dejar de ver pues muriéndome yo ¿Quién sabrá amarte? Tú bien sabes que no hay no hay quien te quiera y hoy te quiero besar aunque me muera. He tenido pesante porque dicen que envenenan tus labios cuando besan y ahora quiero que vuelvas y me beses y me beses quiero por ti morir cuando creces he logrado olvidarme del pasado y he logrado que vuelvas a mi lado hoy te quiero decir lo que hizo tu regreso hoy quiero que me mates que me mates con un beso ¡Aplausos! 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 Creo que para cerrar vamos a cerrar con broche de oro con otra canción ¿verdad? de Álvaro Carrillo en la voz de Juliette ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!